Bien, todo bien, por suerte. Primero que nada estaríamos cumpliendo en febrero, más o menos, ahí serían los 50 años del Rack Nacional. ¿Cómo es eso? Se considera que la edición del primer disco La Balsa, de Los Gatos, del 67, por eso se cumpliría en 50 años del Rack Nacional. Desde ahí empezó a contar. Sí, para mí está perfecto porque se tiene que considerar desde el momento que la primera banda logró editar un disco oficial. O sea, ese sería el bautismo. Banda sabía de antes, porque el primer disco oficial que realmente se pudo sacar fue La Balsa, de 67, tema de Tanguito y Lito Nevia. Así que ahí fue, esa fue la piedra fundacional del bautismo. Vamos a escuchar un poquitito. Ahí estamos escuchando. Y bueno, pará que está bueno eso, que me lo quiero aprender porque la discusión la voy a tener seguramente en un rato, que me junto con unos amigos. A ver, vos decís que es a partir de que es la primera banda argentina que logró editar un disco. Con ese momento, estar un disco era más difícil que ahora todavía. ¿Una compañía? ¿Una disco gráfica? ¿Una compañía? Sí, sí, sí. ¿Una compañía de discografía? ¿Pero antes no había longplay? ¿Cómo que eran? No, no eran grupos de rock, eran grupos de pop, berreta, todos cantados en inglés. Aparte, o sea, no se editaban discos de grupos argentinos en castellano. Ah, es el primer grupo de rock en castellano de editar un disco. Claro, los shakers eran anteriores, eran uruguayos, los argentinos supuestamente, pero eran uruguayos, pero eran inglés. Ah, y editaban discos, pero en inglés, no en castellano. Por eso, el primer disco de rock en castellano fue La Balsa, que aparte un simple, ¿no? Que aparte tuvo la bestialidad de vender 250.000 copias. Increíble, ¿no? O sea, fue el que abrió las aumas. Siempre es un gran éxito el que abre... El pianero. Exactamente. Pero bueno, el primero en editarse y tener éxito comercial, obviamente, fue La Balsa de Gatos. ¿Y cómo se lo vamos a celebrar? Lo vamos a celebrar, que yo estoy analizando seriamente si voy a estar ahí o no y tengo muchas ganas de ir, en el Cosquín Rock, el festival de rock federal, donde toda la gente de todo el país se junta a ver a las bandas y a todos. 181 bandas en escenas, 6 escenarios, 3 días. Yo fui varias veces a Cosquín, porque iba a La Falda a veranear, que no es muy linda la ciudad, digo, para los que quieran ver, es chiquitita y hay que ir con bastante paciencia acá, dice que le encanta. Contenta, gente de turismo. Esto no es en el próspero Molina como en las primeras dos ediciones, esto ya es en un lugar en las afueras de Cosquín. Ah, en las afueras, me imagino que era ahí, pero mirá lo que se convirtió, que siempre fue obviamente la capital del festival del folclore nacional y que se convirtió al tema del rock, muchísima gente. Lo que tiene de bueno Córdoba en ese aspecto es que está muy en el centro de todos lados y tiene mucho más sentido hacer un festival federal en el centro del país que obviamente en la provincia de Buenos Aires, por eso está muy bien esto. Y nada, se va a hacer un escenario temático el último día de los tres, empezamos el 25 de febrero y terminamos el 27, el lunes 27 va a haber un escenario con los grandes pioneros que siguen tocando y que están vivos. Faltaría Lito Nevia, que por algún motivo no está, para mí igual José Palazzo, el organizador de todo esto, que es un tipo brillante y muy respetable, en algún momento capaz que lo mete o está negociando o algo, por algún motivo no está. ¿Quiénes están? Están, te lo tengo que leer porque son un montón, básicamente. Lo más importante. Sí, no, Fito Páez, los ex Manal, básicamente dos. Javier Martínez y Alejandro Medina, David Le Bon, que hablamos la semana pasada, Pedro Osnar, Box Day, Fabián Acantilo, Celeste Carvallo, Ricardo Solé y un prócer de Córdoba que acá no es muy conocido, que es Alejandro Colo Caboti. Así que nada, aparte también van a ser distintos festejos. O sea, bandas muy tradicionales. Che, ¿y las pelotas que estuvo el año pasado? Las pelotas están todos los años. Están todos los años. Y este año también. Ah, va a estar. Hay una gran novedad que, por ejemplo, van a debutar en Cosquín Rock los Cadillacs, que nunca habían estado. Y bueno, nada, eso. El año pasado fueron 150 bandas en los seis escenarios, ahora vas a tener 181 bandas. Sí, está bien dividido lo bueno también, ¿no? Raguito, entre todos los días hay para todos los gustos, Mariano. Es un escenario temático de heavy metal un día, otro de fe. ¿Qué te voy a preguntar, Raguito? ¿Qué te voy a preguntar? Precio de las entradas. ¿Qué quita es? 7,50 un día, muy bien. Muy bien. Muy bien. Un día, ¿qué estás hablando? Un día. ¿Con quién sea la jornada? Y mirá, por ejemplo, la que quiera. Ah, mirá. O sea, tenés mínimo una docena de bandas. Sí, no, olvídate. Tenés una docena por jornada, más o menos. Muy poca plata para lo que estás viendo. Muy poca plata para lo que estás viendo. 150 bandas. Y los tres días, 1850. Aparte, a ver, bueno, hay una aclaración que los menores de 4 años no pagan. Si llegas a tu hijo de 4 años en Fetileta, está mal de la cabeza. Pará, pará. Está viendo alguien que va a decir esto tan loco. Puedo decir, si un día son 150. 750. Ah, 750. No, ¿cómo 150? Ah, estamos todos en pecho. 150 nos vamos todos para ver. No, no, no. A 750. Exactamente. Y bueno, este cuento, los headliners son el sábado 24, Círculos Persas, el domingo 25, Los Fabulosos Cadillacs, el lunes 26, La Berillo. Banda que este sábado está llenando River, una banda muy cuestionada, porque dicen que no tienen ningún tipo de talento musical y sin embargo llenan todo. Yo creo que hay que respetar, aparte habría que verlos en vivo. En River. En River, este sábado. Este sábado va a llevar tanta gente como Boca River. Y no, no más. Lleno total. Ya está todo vendido. El laberizo. El laberizo. Yo no te puedo creer. ¿No estaban las pastillas ahora del abuelo también haciendo un... ¿Qué es lo que hicieron? Pasa que las pastillas del abuelo es una banda... Creo que hizo un River hace un poco las pastillas. No, las pastillas siempre es Ferro, nunca hicieron... Ah, Ferro, Ferro. Ferro hicieron como siete. Sí. Y bueno, la verizo es una banda... Porque dices que era la más convocante, ¿era la verizo? La verizo es una banda convocante. Hace un año y medio llenó un estadio único de La Plata. Lo tratamos acá. No, la verizo no, es acá. Es acá. La verizo es acá, sí, sí. Es una banda de la zona de Lanús. Sí. Así que nada, yo escuché varios temas. Yo me llamo la atención de la verizo, una banda de gente. A ver, 50... Llenó un estadio único hace un año y medio. O sea, debe ser, a ver, debe ser, sacando el Indio Solari, ¿cuántas bandas locales hace...? No, sí, los persas, la verizo y la renga y un poco más. La renga hace mucho que no hace ningún estadio, ¿no? Pero lo que haga lo llena. Sí. Metió 90.000 personas en el autódromo, o sea, no, no, la renga no tiene problema. O sea, que debe estar entre las 10 bandas que le pueden hacer un estadio. Sí, así que ahora, a nivel talento y eso, a mí personalmente no me gustan, pero hay que verlos en vivo, a ver qué pasa y qué transmiten. A parte es una banda que apunta más a la familia, no al revidente, tienen un perfil más sano, se vinculan desde otro lado. Yo creo que hay que respetar, si hay 70.000 personas que van a poder entrar a Pardorlo, algo tienen que tener. Bueno, Raguito, muy bien. Entonces, la verizo en River y obviamente los 50 años del rock nacional que se van a festejar con Tuti, como estuvo adelantando, en lo que es el Cosquín Rock.